Música Se intensifica el trabajo de las autoridades del municipio de Samaniego. La policía local, en conjunto con el Ejército Nacional, están dando cumplimiento al decreto expedido por la Alcaldía Municipal para la prevención del COVID-19. El mayor de la estación nos da un mensaje. Yo soy Patria, buenas tardes. Soy el mayor Hugo Daza, comandante del quinto distrito de policía de Samaniego. Nos encontramos haciendo un trabajo interinstitucional entre los grupos de apoyo enviados por el comando del departamento y el Ejército Nacional. Quiero hacerles conocer a la comunidad del decreto establecido por la Alcaldía Municipal de Samaniego, el decreto 044, donde se establecen unas restricciones para la prevención del COVID-19. Entre ellos, de lunes a viernes, tenemos establecido que de 7 a 2, con el pico y cédula, se pueden movilizar los ciudadanos. De igual manera, lo que es sábado y domingo, existe un toque de queda a las 24 horas, donde no se puede movilizar ninguna persona. Nos encontramos acá haciendo registro a vehículos, motocicleta y solicitud de antecedentes para la prevención del delito y la prevención del COVID-19. De igual manera, en el decreto se estipulan de los domicilios. Hay que hacer claridad a todos los que trabajan con domiciliarios que los horarios están establecidos en este decreto 044. En los establecimientos como tal, no pueden haber personas comprando la comida directamente, sino todo tiene que ser a domicilio para que la comunidad de Samaniego nos colabore y tenga conocimiento de esa situación. De igual manera, les pedimos el favor que las motocicletas, los vehículos no pueden ingresar al centro del municipio. Esto es conciencia de cada uno de los ciudadanos del municipio de Samaniego para prevenir el COVID-19. Les pedimos también que cualquier información que deba ser de conocimiento de las autoridades, por favor, no la hagan llegar a la estación de policía.